Más de una veintena de tiendas de campaña pueblan la Plaza de Botines. El movimiento Democracia Real ya no ha hecho más que crecer desde el pasado 15 de mayo e incluso ha habido un claro efecto llamada tras conocerse la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir este tipo de manifestaciones. Ayer en la Asamblea los afines a este movimiento acordaban mantener su postura de forma pacífica aún bajo la amenaza de desalojo. Si se nos intenta desalojar vamos a resistir de forma pacífica, nunca, nunca vamos a usar la violencia. Es un punto que hemos destacado ayer en la reunión y eso, vamos a aguantar. Eso sí, durante el Día de Reflexión y la Jornada Electoral suspenderán toda manifestación política que sustituirán por iniciativas culturales y de ocio. Vamos a mantenernos en la plaza. No vamos a hacer asamblea ni sábado ni domingo. El sábado no vamos a hacer asamblea por respeto a la Jornada de Reflexión. El domingo tampoco por respeto a la Jornada Electoral. El sábado tampoco vamos a hacer ningún tipo de mensaje político, si se quiere llamar así. Lo cierto es que los apoyos que están recibiendo de la ciudadanía son incuestionables. Dinero, víveres y equipos con los que sustentar la megafonía y los ordenadores portátiles son solo un ejemplo de ello. También lograban recoger más de 3.000 firmas en una hora.